En el Instituto Fonacot, tenemos la responsabilidad de ser la entidad financiera del Gobierno Federal que promueva, impulse y facilite el acceso al crédito para los trabajadores formales, tanto del sector público como de la iniciativa privada de México. Y para lograrlo, nos hemos fijado objetivos ambiciosos, reales y alcanzables. Hoy somos una institución financiera sólida, vanguardista y transparente que colabora en el fortalecimiento del mercado interno y en la promoción del crédito para la compra de bienes de consumo duradero y el pago de servicios a través de productos crediticios que facilitan la consolidación del patrimonio y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el Instituto Fonacot, compartimos el compromiso y la pasión de los millones de trabajadores formales de México que día a día se esfuerzan para la creación y consolidación de su patrimonio familiar. Nos comprometimos en ampliar nuestra base de empresas y entidades afiliadas. Hoy, hemos incrementado cuatro veces más el número de centros de trabajo que se tenían afiliados al inicio de la administración. Se consolidaron importantes alianzas con organismos públicos y privados a través de convenios de colaboración para promover los beneficios del crédito Fonacot a su base laboral. Diversas entidades de la iniciativa privada se sumaron con entusiasmo a nuestro esfuerzo. También entidades públicas, gobiernos estatales y municipales ya brindan el derecho al crédito a su plantilla laboral. Actualmente se otorgan créditos en efectivo que se deposita directamente en la cuenta bancaria del trabajador a través de la tarjeta Mujer Fonacot, de la tarjeta de apoyo a damnificados por desastres naturales y de la tarjeta Fonacot Mastercard. El crédito Fonacot es hoy un gran aliado de la economía familiar. Los trabajadores que han recibido un crédito en efectivo lo destinan principalmente para remodelaciones o ampliaciones del hogar, pago de colegiaturas, uniformes, atención médica, servicios diversos y hasta para el pago de deudas. Los créditos dispuestos a través de las tarjetas Fonacot Mastercard fueron destinados, en su mayoría, para la compra de productos en tiendas de autoservicio y departamentales, en tiendas de ropa y calzado y hasta para el pago de vacaciones. Este año logramos de nueva cuenta la recertificación ISO 9001 de nuestro proceso de crédito, gracias al esfuerzo y dedicación de todos los colaboradores del InfoNacot. Estamos muy orgullosos por estos logros, pero tenemos puesta ya nuestra atención en los retos y las oportunidades que vienen por delante. Sabemos que contamos con el respaldo del gobierno federal, con la confianza de los trabajadores formales de México y con el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores para alcanzar los objetivos y metas trazadas. Porque somos un gran equipo. Fonacot le da crédito a tu esfuerzo. Instituto Fonacot. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República.